La ley de extranjería Empadronarse bajo una farola, uno puede empadronarse siendo ocupa, pero sin embargo las personas migrantes nos encontramos con un problema a la hora de ir a empadronarnos cuando no tenemos domicilio, cuando no podemos acceder a un alquiler, es el perro que se come la cola. Si no podemos alquilar, ¿a dónde nos vamos a empadronar? ¿Por qué tenemos que pagarle a personas para que nos empadronen en sus casas? Que es la mayoría de las veces lo que está pasando. Pedimos nacionalidad sin examen. Si alguna de vosotras yo le hiciera las 300 preguntas ridículas que constan en el examen por la nacionalidad española, estoy segura que perderían puntos en el carnet de nacionales. Estoy segura porque son 300 preguntas absolutamente absurdas e innecesarias para personas que venimos a trabajar, incluso para las que vienen a estudiar, porque si no estudiéramos leyes, ¿para qué querríamos saber cuáles son los meses en que se reúne el Congreso para tratar según qué temas? O sea, no lo saben ni vosotras. Pues estamos peleando por eso, estamos peleando por sanidad para todas. Ahora hay un decreto del Instituto Catalán de la Salud que no se aplicaba antes del 155 tampoco para atendernos a todas, pero ahora la excusa es el 155 y queremos que todas las administraciones sean responsables de por qué la salud universal, que es un derecho para todas nos está haciendo cumplir. Queremos derechos para todas. Esto significa que podamos tener derecho a regrupar a nuestras familias, a que no nos exijan cosas tan absurdas en un reglamento como que tengamos que tener cuatro habitaciones en una casa para que puedan venir nuestros hijos del extranjero. Queremos que sepan que muchas mujeres migrantes dejamos a nuestros hijos del otro lado del océano y sobrevivimos aquí para darles de comer a nuestras familias. Y tenemos todo el derecho del mundo a vivir con nuestras hijas, con nuestros hijos y no tendría que haber ninguna traba administrativa para que esto ocurriese. Estamos peleando por la despenalización de la venta ambulante porque los compañeros manteros están siendo perseguidos a diario, se les exigen actividades regulares, actividades legales cuando se los ilegaliza como persona. No hay nada más absurdo y más cínico que pedirle a una persona actividades legales cuando no son capaces de legalizarlos como personas, como seres humanos. Así que nos parece de una doble moral asquerosa y vamos a pelear hasta último momento para que se despenalice la venta ambulante, que es la única actividad que pueden llevar adelante cuando no tienen papeles para conseguir otro tipo de trabajo. Estamos peleando también contra el racismo institucional porque nos atienden como si fuésemos ciudadanas de segunda, porque no hay citas previas, porque no tenemos acceso ni siquiera por internet a conseguir esas citas previas y perdemos la regularidad. Estamos peleando por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros porque son campos de concentración de personas migrantes en pleno siglo XXI en donde nos encierran a personas por faltas administrativas como si fuésemos delincuentes y se nos aplica una causa penal que es el encierro por 60 días o las posibles deportaciones que son más aberrantes todavía porque aquí dejamos familias y nos desarman las vidas. Estamos peleando porque no queremos fronteras. Si no la tienen vuestras empresas en nuestros países, ¿por qué nosotros vamos a tener que tener fronteras para venir aquí a sobrevivir? Y sobre todo, y ante esta oleada de la cultura de la violación que sufrimos las mujeres, las mujeres blancas se preocupan mucho por el tema de la violencia de género y nosotras acompañamos en esto, pero hay una violencia que sufrimos las mujeres racializadas, que es la violencia de no poder vivir con nuestras familias, la violencia de que deporten a nuestros compañeros y quedarnos solas a cargo de nuestros hijos en nuestros países, la violencia que sufrimos cuando nos dicen que estamos combinadas a trabajar a pesar de tener estudios y formación en la limpieza o en el cuidado de vuestros abuelos y vuestros hijos, hay una violencia extra, que es la violencia machista, que sufrimos las mujeres migrantes, que no podemos denunciar a nuestros patrones cuando somos empleadas del hogar porque no nos escucharían. Si no escuchan a ustedes, que son las blancas, ¿qué creen que nos pasaría a nosotras si nos violara nuestro patrón? ¿Cómo piensan que nos tratarían en comisaría cuando nos dicen que nos volvamos a nuestros países? Pues todas estas cosas que vosotras habéis naturalizado, como que ya pasaron y seguirán pasando, nosotras estamos absolutamente indignadas y no vamos a permitir que sigan pasando, porque son nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y las vidas de nuestros padres las que están en juego. Así que nosotras decimos que vengan al encierro, que nos manifestemos todas juntas el día 27, porque el problema del racismo no es un problema que sufrimos solamente nosotras. Ustedes también van a ser víctimas del racismo un día y este problema lo van a sentir en carne propia y van a recordar que alguna vez miraron para otro lado. Entonces pedimos, por favor, que se sumen a nuestra lucha, que es una lucha de todas, porque cuando una sociedad es racista es una sociedad enferma, es una sociedad sana del patriarcado, ¿no? Pero bueno, es una sociedad que para nosotras es victimaria. Entonces, no sé si Mohamed quiere contar algo de lo que están sufriendo los compañeros de la venta ambulante a diario y de las alternativas que han conseguido sacarlos adelante, porque también estamos... O sea, no nos vamos a victimizar. Nosotras, esto queremos decir, no somos pobrecitas, somos personas, somos migrantas, construyendo poder popular. No tenemos miedo y tampoco queremos que sientan lástima por nosotras. Queremos que sientan la misma solidaridad que sentimos nosotras cuando vemos que sois atacados por poner urnas, que sois atacadas por la policía o que sois desahuciadas. Es la misma solidaridad que nosotras pedimos para con nosotras. Así que no sientan pena, estamos construyendo poder popular, somos la punta del iceberg de muchas luchas de movimientos sociales aquí, así que solamente les pedimos que nos acompañen. Sí que queremos contar lo que va a contar Mohamed, que le pedí... Bueno, va a ser breve porque está en los primeros días del Ramadán y lo estamos cuidando mucho. Pero, ¿cuáles son las alternativas que están teniendo y las negociaciones que estamos teniendo con el Ayuntamiento, con la Generalitat y con la subdelegación de gobierno para abolir estas leyes injustas? Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que no voy a decir nada más porque esto es todo dicho. Solo quiero acordar el silencio a ser cómplices del Estado. Cuando uno está ahí diciendo que no va conmigo, te equivocas. Va contigo y tú lo estás llevando. Y a veces la gente pensará, ¿por qué están aquí? Porque justamente estos Estados Europeos mandan a nuestros países. A nuestros países nunca podemos mandar en Europa, nunca. Entonces debemos estar donde queremos estar. Y no voy a entrar más en detalles porque yo siento que ella ha dicho todo. Así que bienvenidos en el encierre. El 27 tenemos esta manifestación muy grande, a las 12, ahí en Plaza Cataluña. Así que invitados todos estéis y venir a saber qué hay más, porque hay profundidades para saberlo. Debes estar. Boquería, la Plaza Garduña, la antigua Escuela Mazana. Y esos puntos que leímos los vamos a pasar a repartir para que sepáis de qué va nuestra lucha. Y que nos acompañéis. Y muchísimas gracias a la gente de La Mosca que también está trabajando con nosotros muy implicada ahí dentro del encierro. ¡Qué guay! Pues me ha salido un bolet. En principio esta no había bolet. ¡Ah, mira! Porque se me han caído todos en la primera. Y aquí estamos que a vender en el segundo.